El piano, a primera impresión, puede parecer un instrumento complejo e intimidante, sin embargo es mucho más simple de lo que se ve. Lo que parecen ser una infinidad de notas, en realidad son solo unas cuantas, ordenadas en un patrón que se repite varias veces. Este patrón está formado solo por 12 notas, y estas 12 notas son todas las que utilizamos en nuestra música. La ubicación de estas notas es muy fácil de recordar si nos guiamos por el patrón que nos ofrecen las teclas negras, en el que tenemos dos teclas negras primero, y tres teclas negras después, a lo largo de todo el piano. Dos teclas negras, tres teclas negras, dos teclas negras, tres teclas negras, dos teclas negras, tres teclas negras, dos teclas negras, dos teclas negras, tres teclas negras. Y así, a partir de este patrón, podemos nombrar las teclas blancas siguiendo la clásica escala de do mayor, ubicando la nota do a partir de la primera tecla blanca justo antes de las dos teclas negras. De esta manera, nombramos cada tecla blanca con do, re, mi, fa, sol, la, si. Y así, el patrón continúa cada vez que se repite, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. A lo largo de todo el piano. Es muy importante memorizar la ubicación de estas notas en el teclado, ya que es el instrumento que se utiliza universalmente para explicar los aspectos de la teoría musical.